Ya prácticamente se están finiquitando los detalles para la próxima edición de la carrera Campo Traviesa al Cero Chiripó. Hay muchísimos cambios que se van a estar implementando precisamente en esta edición. Y es que para hablarnos un poco más de los detalles, tengo a mi lado al coordinador de la comisión, Roy Rojas, nuevo precisamente en esta organización, quien fue contratado por la Asociación de Desarrollo Integral de San Gerardo de Rivas, para darle continuo a todo este proceso. Muy buenas, don Roy, gracias por acompañarnos y aceptar nuestra invitación. Claro, es un gusto estar acá con ustedes y conversar un poco acerca de esta gran competencia como lo es el Chiripó 2016. Bueno, para iniciar, Roy, tal vez hablar un poquito de dónde surge su contratación, porque conocíamos a don Gustavo Arias en su momento, que estuvo por muchísimos años, posteriormente don Luis Quesada, que estuvo al frente de la organización, y ahora nos enteramos de que hay una nueva persona, que hay un nuevo proceso, y viene a cambiarse también toda la organización en sí, de lo que es la inscripción y toda la competencia. Claro, bueno, en este caso pues soy atleta también, ya de alto rendimiento en lo que son carreras de alta montaña, a nivel nacional, y pues siempre muy cercano y ligado a lo que es siempre el Chiripó. Bueno, se me ha dado la oportunidad de estar por parte de la asociación La Confianza para tomar en este nuevo proceso lo que es la coordinación, la administración de la carrera, y tratando igual de implementar e innovar algunos puntos importantes que a través de los últimos 27 años de competición, la carrera ha ido sufriendo algunos cambios, algunas cuestiones de ese tipo, con la intención de mejorar y facilitarle a los atletas las facilidades de sus registros y demás. Pese a que eso es una carrera de renombre y que realmente es muy exclusiva por la forma en que se manejan los campos, se manejan los espacios y todo esto, limitados por ser un parque nacional en cuanto a lo que es el impacto ecológico a la zona, tenemos igual lo que es la cantidad de atletas, que está registrado para 225, todavía mantenemos ese espacio, más que todo por la sostenibilidad del parque y demás, e igual lo que son los 50 asistentes o personas responsables, de lo que es la parte de la asistencia, que se va a dar en la zona. Ese día del evento únicamente se van a tener los 275 personas en total, tanto atletas como asistencia, en lo que es el transcurso y parte de lo que es el parque. Los cambios plenamente que son lo que tal vez les interesa un poco más a los atletas y las personas en general, es que este año ya no vamos a tener que hacer filas, ya este año no vamos a tener que estar buscando un banco o una sucursal donde podamos realizar la inscripción y preinscripción, sino que ya a partir de este 1 de octubre, 1 de octubre al 30 de octubre, vamos a manejar lo que es la preinscripción ingresando a nuestra página web, nuestra página de internet www.carrerachirripo.com, en donde estará el link o la dirección por medio de la plataforma de MOVE, que se llama así, que es una empresa que nos da el soporte en cuanto a esto, bajo la experiencia de muchos eventos de gran renombre a nivel nacional, se va a poder realizar lo que es esta preinscripción, llevando simplemente una boleta de información muy general y con cualquier tipo de tarjeta de débito o tarjeta de crédito a gusto del usuario, se va a poder hacer esto. En el caso de algunas personas que tal vez no manejen lo que es esta plataforma de internet o la aplicación en www.chirripo.com, pueden acceder también por lo que es Play Store o Android, perdón, en Mac, lo que sería en Apple, para buscar la aplicación en MOVE y seguir simplemente las recomendaciones y alguna persona de su familia conocida le va a poder hacer realmente su inscripción sencilla. Luego tenemos lo que es el proceso de rifa, que este año se va a mantener igual a como fue el año pasado, en donde el día 14 de noviembre vamos a realizar esta rifa, donde se van a rifar los campos para todos los interesados en participar en este evento. Posteriormente a que esa rifa se dé y que den exclusivamente quienes son los ganadores, viene para el día 21 de noviembre ya la inscripción general, en donde la inscripción general va a entrar la gente que quedó ganadora en la rifa y igualmente la gente que tiene su tiempo ya ganado por la buen tiempo, una hora a las 5 horas y 6 horas en femenino, de lo que fue el año 2015. Es importante hacer saber, este año lo que es la inscripción, tiene un valor de 30 mil colones. Y el proceso de inscripción, que eso también tiene un valor, es importante mencionarlo. Lo que es la preinscripción tiene un costo de 5 mil colones. La preinscripción, si gana el lugar, tiene que pagar la diferencia de esos 30 mil colones, que serían los 25 mil colones, para completar los 30 mil. En el caso que algunas personas nos han preguntado, si no salen favorecidos en la rifa, ¿qué se hacen esos 5 mil colones? En este caso, esos 5 mil colones van a ser utilizados para programas de capacitación y desarrollo, junto con el SINAC, en lo que es el área de conservación Parque Nacional Chiripó. Esto se va a generar en lo que es parte educativa y demás. Entonces, el corredor que quiso participar y no salió favorecido, pues tiene que quedar tranquilo, que ese dinero va a ser utilizado en educación para la misma zona del Chiripó. Y eso es importante porque, si no me equivoco, hace uno o dos años, cuando se hizo un proceso, las personas, por ejemplo, llegaban a la feria del productor general Eño desde horas muy tempranas, hubo un momento dado hasta que se generó un conflicto entre participantes porque llegaban personas ajenas al atletismo a realizar filas, a cuidar campos y hasta cobraban por ese tipo de situaciones. Entonces, a raíz de esto, se elimina totalmente ese tipo de situaciones. Correcto. Lo que buscamos con esto es esto mismo, hacerlo más directo primero, más sencillo y evitarnos tanto logísticamente, tener que invertir en tiempo, en viajes, en distancias y hacerle, tener que perder, en cierta manera, a las personas tiempo dirigiéndose de sus comunidades o como es a nivel nacional, tener que ir a hacer engorrosas filas y demás para lograr un trámite de esta línea. Es importante igual recordarles a los atletas que este 2016 va a ser el 27 de febrero. La edición número 28, el 27 de febrero. Igual es importante también hacer ver el dedicado de lo que es este 2016, en nuestra 28 de febrero. ¿Qué se puede decir? Bueno, la edición número 28, que va a ser estos grandes deportistas y amigos nuestros y que normalmente marcan esa gran diferencia, como son los corredores de la comunidad a origen de Sitio Gilda. Ellos van a ser los dedicados de esta edición 2016. Como ustedes lo saben, pues tenemos el record de las últimas cinco, anteriores cinco ediciones con Andrea Zanabria, la corredora a origen de Sitio Gilda, que ella pues marca excelentes tiempos y dentro de ellos Alan, Salazar, Noyli, que actualmente es una de las corredoras que, aunque siendo menor de edad, cumple siempre y, como les digo, normalmente sobrepasa a corredoras élite de mayores edades. Entonces, nosotros queremos hacerles un reconocimiento público. Bueno, y no solo eso, Roy, porque los que conocemos mucho a estas personas de Sitio Gilda, ellos caminan muchos días antes de la competencia y llegan como si nada, o sea, hay todo un proceso para que ellas lleguen y ellos lleguen a la competencia, que no es tan sencillo como algunas personas creerían. Exacto, en el caso de ellos, hablando un poquitito de las particularidades, ellos normalmente de Sitio Gilda es acá, viajan dos días por lo que es montaña, durmiendo en el campo, durmiendo en la montaña propiamente porque no es como normalmente algunos están acostumbrados, tal vez que cogieron el bus, llegaron y vámonos al hotel y luego ellos duermen en las montañas, vienen con hijos, bebés, incluso recién nacidos, como normalmente en otras ediciones los hemos visto. Posterior a eso compiten, logran sus buenos tiempos, descansan una noche y al día siguiente en la madrugada o inclusive el mismo día posterior a la premiación, ellos salen otra vez dos días montaña adentro para Sitio Gilda. Bueno, esos son parte de los cambios en el proceso ya de preinscripción e inscripción, pero me imagino que también vienen nuevos también para la parte de la carrera en sí. Correcto, bueno, hay muchas sorpresas, como les digo, este es el primer acercamiento que tenemos ya acá públicamente con el sector de Pérez Celedón, con toda la comunidad deportiva e igualmente ya a nivel nacional. Hay varias cosas que estamos finiquitando, estamos detallando dentro de los mismos patrocinadores, tenemos patrocinadores nuevos con un énfasis más al área deportiva de montaña, que están muy ilusionados en el desarrollo y el crecimiento de este evento, que es de renombre internacional, como ya ustedes lo saben, y ya tenemos corredores de los Estados Unidos que están haciendo contactos con nosotros porque quieren venir a correr. Hay igual corredores alemanes que están en espera de toda la información que corresponde para poder participar y de atletas de muy alto nivel, igual a nivel nacional, que están a la espera de esta rifa, de esta preinscripción, para por primera vez tomar posiciones, ojalá, en esta competencia y poder medir sus niveles con los competidores ya legendarios como don Ramón Fallas, sus hermanos, el mismo Memo Cabécar, y pues empezar a rozarse y tomar esa experiencia que tiene este particular y especial competencia que todo corredor de montaña a nivel nacional, cuando inicia, es su sueño, es esa meta, soñar algún día llegar a correr chirripó. Entonces, esperamos con estos cambios que se están haciendo que sea de más facilidad para los atletas porque normalmente ya es una nueva generación más acostumbrada a la tecnología, más acostumbrada a los teléfonos y normalmente, como les digo, tal vez algunos por el cambio se puedan ver un poco confundidos, pero si no sabemos, siempre tenemos un sobrino, un hijo, un amigo que es travieso en el internet y él nos va a ayudar para poder obtener este permiso, esta inscripción de una manera sencilla. Le agradezco mucho, Roy, por acompañarnos en esta entrevista especial, dar a conocer algunos de los detalles, estos adelantos y vamos a estar, por supuesto, muy pendientes y al tanto de todo lo nuevo que venga para la siguiente edición. Claro que sí, es un gusto, esperemos que sea la primera de muchas, hay mucho por desarrollar, estamos empezando, como les digo, pero es un acercamiento por primera vez, que tomamos ya lo que es la nueva organización, agradecerles mucho y estamos para servir.